Que ahí se cae de ti Cómo vas a parecerte así Adelante de mí Sabiendo que no sale de mi mente Y estoy nadando contra la corriente acordándome que Cuando nos comimos por primera vez Y fue un delito, toco en tu cuerpo Nunca repetimos y siempre te soñé Que en mi mente, en ese momento Cuando nos comimos por primera vez Y fue un delito, toco en tu cuerpo Nunca repetimos y siempre te soñé Que en mi mente, en ese momento Todavía no hay que ver que no sea lo que me dio Meclemos no como la prega, no sea lo que me dio Si hay algún problema, no sepamos en medio De que contigo voy yo loco, en serio Música está fantástica En la cama era mi chica, la chica Te regalamos haciéndola en vez de plástica Te le borramos su tiempo Te llamamos las cosas girando la canción a tu foto Se te sabe que hacer pa' volarme loco Hey mami, es que me vienes a la que me vienes a la que me vienes Y siempre te soñé Que en mi mente, en ese momento Cuando nos comimos por primera vez Y fue un delito, toco en tu cuerpo Nunca repetimos y siempre te soñé Que en mi mente, en ese momento Este es el sonido de... Es mi DJ Música 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 Música